Y epa, buenos chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Air Hoy os dejo con otro saqueíto que hicimos ayer en directo Y que está lleno de emoción, una base grande, con muros nivel 3, nivel 4 Bueno, no os hago mucho spoiler, quiero que lo veáis vosotros y que paséis un buen rato y que lo disfrutéis Vamos allá Ahí os vamos, fíjate lo que llevamos ahora mismo encima Llevamos para el saqueo, como siempre, los 4 C4s, 4 achuelas de hierro, ¿vale? Me llevo al perrito también, al amigo leal, me llevo un par de armas cuerpo a cuerpo Me llevo comida y 10 achuelas normales Y hay que hablar con los saqueadores, claro que no he hablado con ellos todavía Vamos allá, ¿vale? Pues venga, al lío Pues solo cuesta 13 ir para allá, qué maravilla Vamos a ver qué base nos toca A ver qué tal, muros nivel 3 Vale, aquí nada, voy a ir despacito, a ver si como lo traigo vaya a haber una torreta cerca Nos dispare y no podamos volver Vale, muros nivel 3 Si tiene muros nivel 3 y es más Oh, es bastante grande esta, ¿eh? Esta base Bastante grande, tío Bueno, pues con esto nos vamos a quedar entonces Me quedaré con todo Con todo lo que llevo, ¿vale? Lo que llevo es lo que suelo traer para el máximo Mira, aquí hay un cofre fuera Hay una entrada que me da un poco miedo entrar por ahí ¿Vale? Porque a veces son trampas el que nos pongan esas entradas ahí Por aquí tampoco estaría mal entrar, ¿vale? Por esta puerta estaría bastante guay Porque la otra es como demasiado obvia, ¿no? Es como, entra por aquí si vienes a saquear Vale, vamos a entrar por este lado, ¿vale? Vamos a entrar por este lado Que me parece bastante guay ¿Vale? Es un espacio bastante abierto además Es una puerta Siempre intento entrar por alguna puerta Si puedo... Ostras, torreta Voy a la base porque hay una torreta Madre mía, tío Quiero un silenciador Ah, mira, silenciador casero Silenciador casero Venga, vamos ahí Cero Pues nada Como hemos visto torreta ahí ¿Vale? Creo que voy a entrar por aquí Aunque me da un poco de miedo ¿Vale? Entrar por aquí Por si acaso esto es un señuelo Pero vamos a entrar por aquí Que igual está un poquito más alejado Ostras, mira, ahí está la torreta ahí también, ¿eh? Desde aquí la vemos Nos da casi igual Pues venga, pon esto aquí, anda Nos da igual La vemos desde los dos lados Pima Ah, mira, de espaldas Bien Bien Bien, tío Bien, 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 bien De espaldas, tío Sí, señor Y vamos a matarla a lo barato A lo barato Si lo dejamos aquí Y nos vamos agachando Vamos dando golpe triple Espera que me tengo que rascar la nariz Y tengo los dos Manos aquí Aquí, aquí Venga Gastando, gastando Gastando a tope Gastando a tope Venga Oh Po, 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 po Ostras, muros nivel 4 Es lo que estoy viendo, tío ¿Todos esos muros nivel 4? ¿En serio? ¿De qué vas? ¿Qué estafa es esta? Si tuviera guantes Me los quitaba Para no desgastarlos Adiós la torreta Vale, vamos a ver que no haya más Vamos a ir con cuidado a las paredes Mira, ahí hay más muros Estos son nivel 4 estos muros, ¿vale? Aquí hay cofres Estos son muros nivel 4 Aquí hay más muros Podemos ir abriendo cofres Y ya vamos viendo, ¿no? Venga, vamos a ir abriendo cofres Y luego vamos viendo Vamos a ir abriendo algunos Vamos a abrir estos que están aquí En las paredes de nivel 4 Vamos a ir abriendo algunos A ver qué vemos Y ya según vayamos viendo Vamos decidiendo Madre mía Soy rico, soy rico Ahí va, si no tengo armas encima, tú No tengo armas Muerde, muerde Linda, muerde Ahí está Puñalada al hígado Ahí estamos Como si hay todos los cofres así Yo creo que voy a abrir todos los cofres Y luego si nos sobra algo de ruido Ponemos el C4 Y vemos a ver si hay algo más, ¿no? Pero vamos a abrir el... Vamos a abrir todos los cofres primero Yo creo que es lo mejor, ¿no? Es lo lógico Vale, es lo lógico Si alguien ya se ha quedado hasta más Y se lo sabe Pues claro, cuando ya te lo sabe Las cosas son más fáciles Pero, joder ¿En serio? ¿En serio, tío? A ver nada aquí Me hago Me hago Madre mía No será esta la peor base Así en serio va a ser todo, tío Así en serio va a ser todo Vamos a abrir este lado, a ver Que los de arriba me están deprimiendo un poco Los de arriba me están deprimiendo ¡Ey! ¡Ey! He visto un M16 ahí He visto un M16 Mata, linda, mata, mata Que ya hemos visto algo Algo es algo He visto algo de ropa SWAT Y un M16 No sé qué más habrá por ahí Bueno, 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 bueno Algo es algo ya Ropa SWAT Un M16 Esto me lo llevo Y esto también De momento voy a gastar a chulas de hierro, ¿vale? Hacen un pelín menos de ruido Ya que tenemos estas aquí Vamos a dejar la ropa SWAT de momento en la moto Eh... Me pillo... Me pillo esto Venga, me parece bien Me parece bien Venga, vamos a abrir estos de aquí abajo Que tienen mejor pinta que los de arriba, ¿eh? Está teniendo mejor pinta Aparte que son más complicados aquí de abrir Vale, cables Ah, aquí ya está la buena Unos cables Cables 10 de 10 Cables 10 de 10 Venga, tío Dame algo bueno ¿En serio, tío? ¿En serio vacíos? Qué desesperación, ¿eh? Qué desesperación ¡Chatarra! ¡Chatarra! Lo que yo quería Y encima las juntas y hay menos, ¿eh? Estábamos separadas Las juntas y hay menos todavía, tío Qué desastre Qué desastre, tío Qué desastre 77 Vamos a mandar primero a esto Y luego hablamos Esto, lo que hay es lo que hay Yo no he decidido nada Yo vengo aquí Y lo que me encuentro Lo que me encuentro Lo que me encuentro Lo que me encuentro Pero es terrible todo, ¿no? A ver, vamos a ver si hemos abierto esto Sobre todo estos que no lo veo Vale Que no se ven bien Vale Por ver que están Estos están Vale, estos están ¿Tú estás también? No ¿Faltas tú? ¿Faltas tú? 84 A ver Un sensor de calor Me lo llevo Aquí no quiero nada, tío Aquí no quiero nada O sea, nada Vale Me quedan aquí dos cofres Vale Podemos abrir uno más Y ahora decidimos A ver 92 Ostras, podemos abrir uno más todavía Vale Algún diseño que veáis Pintura blanca Vale Diseño de Navidad Yo antes he encontrado diseño de Navidad por ahí Por todos lados Pero bueno, ese ya Ese ya lo tenemos Pues nada Diseño nuclear Diseño militar Diseño de Harvey Diseño de aplastador Diseño de Capitán América Nada útil Creo que podemos abrir este todavía Sí Bueno, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Puede hacer 8 Puede hacer 8 No, no, no Puede que haga 8 Puede que haga 8 ¿Qué tensión acá? Vale El C4 me lo llevo Porque el C4 lo voy a gastar Vale Voy a dejar esto Esto lo voy a dejar Voy a gastar los machetes Las cintas La cinta aislante Bueno, mejor que a la cinta aislante Le meto la pintura blanca Que es un poquito más exclusiva Voy a abrir este cofre Que puede ser que me haga 99 o 100 de ruido No lo sabemos Y ya está Venga, vamos para allá 99 Bien Oh Mi gozo en un pozo, tío Vamos a Como este cofre lo puedo abrir fácil En cualquier momento Más o menos Desde fuera Vale Sin arriesgar demasiado Entre comillas Vale Vamos a empezar a abrir Con C4 Venga A ver que hay Venga Vamos a este lado primero Pi, 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 pi Un cofre Ostras Mierda Déjame salir Ahí va No me he puesto el sprint Me cago en No me he puesto el sprint Mala decisión Venga Rápido Rápido antes de que venga este Mierda Tira sprint Tira sprint Ahí te quedas Ahí te quedas No me peguen No me peguen No, tío No me pegues Que va escalando el daño cada vez Cada vez que me pega Va subiendo el daño Esta es la otra, eh Casi, casi la mato Quédate en la skin ahí, tío Quédate en la skin ahí Venga Una menos Otra menos Tira que sprint va a llegar lo antes posible Recoger todo Mira, tío No pegues No pegues Somos amigos Quédate enganchado Quédate enganchado Quédate enganchado Ah, qué mamón Ha atravesado Ha atravesado, tío Ha atravesado Qué rata Me está pegando 31 ya, eh Vamos, rápido, rápido, rápido Rápido, tío A ver si algo No sé si ha abierto algo aquí o no Un pasillo No, ese pasillo no me interesa nada Guau, pues no hay nada, eh Tira sprint No hay nada ahí, eh Vale, pasillo aquí Pues abrimos aquí Y ya no nos queda C4 Así que Si no hay nada Eso es todo A ver Aquí no hay nada, tío El baño de ácido nada más Creo que no nos queda nada, eh Creo que nos vamos a ir con una mano delante y otra detrás ¿Dónde era? Aquí Mierda Era un banco de trabajo Pues mira, lo había abierto Vamos, ahí hay otro ¡No, no, no! ¡Que era broma, que era broma! Vamos, rápido Dame algo Banco de carpintería No hay nada Me cago en ¿Por qué más cosas? ¿Por qué más cosas? No No sé qué hay No sé qué hay Viene el grande No sé qué hay Corre, corre, corre Ahora lo pillamos Ahora lo pillamos a la vuelta Tampoco Madre mía, a tope, eh A tope de cosas, eh ¡Ojo! Soy rico Encima me va a pegar el grande Por haberme parado ahí Casi nada bueno Al lado de la radio Aquí Tira, sprint, tira, sprint Que la toreamos, que la toreamos Bueno, una me he comido Corre, 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 corre Bueno, bueno No todos los días podemos hacer saqueos con 25 de acero Y 30 armas y no sé qué Hay veces que hay que hacer saqueos así de malillos Aunque la base prometía muchísimo Hemos corrido un montón delante del grande Al final prácticamente lo único que nos hemos llevado es un M16 Un traje SWAT Que bueno, no está del todo mal Y luego algún motor Alguna pieza de motor por ahí Poca cosa realmente Para lo que esperamos de un saqueo Pero bueno Sigue siendo muy, 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 muy divertido Os recomiendo que os paséis Por los directos Que estamos todos los días A las 7 de la tarde Hora española En Twitch Tenéis por aquí abajo La descripción del canal Os espero Todos los días estamos jugando algo Si no se las deis Alguna otra cosita O incluso A varias cosas a la vez Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha sido dejado un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante es Superviva Nase Y merezcanse